Bueno, todos los días de lunes a viernes de 20 a 22, aquí en nuestra emisora hay un programa conocido como La Puerta de Al Lado que presenta el señor Diego May, un oriundo de la ciudad, un músico oriundo de la ciudad de María Grande Ríos que hace muchos años, desde el 2001, está haciendo música, música en distintos géneros la verdad que me sorprendió escuchar los géneros de la música, chamamé, pop, un poco de todas y bueno, acaba de lanzar un nuevo disco, una mezcla importante de ritmo en un sencillo de Pilfarrando Ilusiones, vamos a hablar un poquito con Diego acerca de esto y como la pandemia a pesar de tener sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas, hace a veces usar un poquito de ingenio, la imaginación y hace sacar cosas, aquellos que son creadores de ilusiones Buen día Diego, ¿cómo estás? Buen día Gustavo, para hoy, para toda tu gran audiencia, ahí de FME Alto Uruguay, la 100.3 de San Javier, la querida provincia de Misiones, tierra colorada, como decimos acá en Santa Ría Bueno Diego, contanos un poquito, vas a presentar un nuevo material y bueno, contanos un poquito ¿Cómo nace esto de la música en vos? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fueron los primeros inicios tuyos? Sí, bueno, yo arranco haciendo música antes de saber tocar, o sea, yo tenía 9, 10 años Yo tenía un grupo estable con amigos de la escuela, bueno, por ahí nos presentábamos en los actos y en distintos lugares así, nadie sabía tocar nada y cantábamos las canciones mías Ya nos acompañábamos con tarro de dulce de batata, con tachitos de cartón de dulce de leche Bueno, así se presentaba la orquesta nuestra, y bueno, para el año, para cuando yo tenía 11 años, más o menos Bueno, ahí yo empiezo a tocar la guitarra y la cosa cambió porque ya había dentro del grupo uno que sabía tocar O sea, que ya algo medianamente armonioso soñaba Este, luego por ahí entre aquellos años yo me presentaba solo y también formé parte de varias bandas Bueno, yo, o sea, en el 2001 grabo ese primer disco pero yo ya venía grabando de hace un montón de años atrás ya eran 97, yo tenía 17 años ahí, bueno, sacábamos un disco en Buenos Aires con una banda de música tropical que se llamó El Grupo Cristal y bueno, justamente con ellos yo ya había aportado dentro de ese disco dos canciones mías que hasta el día de hoy andan dando vueltas ahí y que acá en esta zona de Entre Ríos que podría decir que especialmente en mi ciudad y en esta pequeña región son bastante conocidas Mira Este, luego en el 2001 ya arranco grabando y bueno y ya dándole un formato a lo que yo quería hacer solo y bueno, ya pasaron 20 años aunque parezca raro y bueno, continuamente estoy grabando y estoy escribiendo y estoy haciendo discos de una forma natural este, no es, la pandemia fue un accidente este, que, bueno, que ojalá no hubiera pasado realmente, que nos tiene bastante podrido a todos este, pero podrían ir parados a todos en muchas cosas pero bueno, también fue, este, no sé si para el tema de la grabación y de la composición pero sí, este, fue para el tema de las clases online como que los, como que, como que me llevaron como maestro a darle clases a distintos alumnos que nunca les hubiera podido haber dado clases de forma presencial y que hoy en día, hasta hoy, siguen siendo, este, parte del alumnado mío y bueno, creo que nos, nos llevó a otro terreno, ¿no? este, a no solamente dar clases presenciales sino también tener otra oportunidad para la enseñanza que son las clases online Diego, eh, ¿podrías decir que, que la situación es complicada en nuestro país? ¿sacan a la luz buenos músicos? porque uno piensa, no piensa en la época de la represión militar la cantidad de bandas de rock que nacieron en esa época cuando no se podía hacer nada eh, hablaste de que arrancaste en el 2001 cuando el país estaba en plena debacle y vos estabas largando un disco y ahora en medio de la pandemia eh, te animaste a escribir de vuelta largando un nuevo disco eh, tendría que ver la situación del país con, con el ingenio que sale la, eh, la posibilidad de poder ponerse a escribir de, de, de inspiración mirá, vos sabés que en el caso mío es medio raro o sea, porque el ese disco, viste, que yo presento ahora eh, ya estaba listo antes de la pandemia se, se, se grabaron solamente creo que dos o tres canciones en época de en época que no se podía salir a tocar, viste eh, yo grabo y escribo continuamente o sea, yo no sinceramente es como es como que la pandemia, no, viste en mí en ese sentido no tuvo nada que ver ah, mira o sea, yo, este, escribo y grabo en forma continua, o sea, no es algo para mí, Gustavo, muy, muy natural este, como vos tal vez tenés la la costumbre de, no sé de, de mirar alguna alguna serie en televisión o, o ir a la cancha y ver un partido de fútbol y esas cosas bueno, para mí es una costumbre grabar y tocar y escribir y esas cosas, viste este, lo que yo creo que la pandemia en ese sentido tuvo es que muchos músicos por ahí hicieron, este compartieron con otros ciertas cosas musicales este, que se hicieron muchas grabaciones de, de, de músicos a distancia que tal vez, este, se habían cruzado alguna vez y bueno, justamente este, gracias no sé si gracias o sea por este despelote de la pandemia se, se unieron a otros en el caso de Barcelona, por ejemplo se, se cumplieron este, los un aniversario de mi ciudad de María Grande y bueno, justamente yo junté a 28 músicos de nuestra ciudad entre cantantes e instrumentistas y grabamos una canción que yo escribí para el centenario y bueno es una canción que acá este se, cantan las escuelas en lugares así y bueno justamente hicimos una grabación con distintos cuadritos o sea de videos, viste y creo que eso por ejemplo si no hubiera sido por la pandemia no lo hubiéramos hecho nunca claro o sea porque viste es como que acá todos nos conocemos nos llevamos muy bien pero no sé si somos tan unidos para decir mirá vamos a grabar una canción entre todos somos casi 30 personas vamos a armar el video por parte mía también de convocados de este ponerme a a producir el video que me llevó muchísimo tiempo y bueno por la pandemia lo hicimos y lo hice claro está bueno está bueno vos sabés que justo me hiciste acordar porque el domingo que viene me invitaron unos amigos yo tengo una una pareja de amigos que les gusta tocar les gusta cantar y los dos son ciegos los dos son ciegos y me invitaron a una reunión por zoom en la que van a tocar diferentes amigos de la música desde las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche y van a tocar 3 temas cada uno y me invitaron a una reunión por zoom para disfrutar de eso en esto que uno de una manera así no podría él vive en Rosario y bueno yo hace mucho tiempo ya que no los vemos por esta situación de la pandemia y demás y ahora poder verlos así y juntado con un montón de gente de distintas provincias que a través de la cuenta de zoom van a tocar diferentes chicos de todos lados y genera eso a veces parece estas situaciones de la pandemia de inspiración en algunos artistas si yo creo viste que en ese sentido de la de la unión viste ojalá a muchos artistas que no escribían lo llevó a escribir la pandemia yo realmente vengo dentro del disco un tema llamado Mota Confianza que bueno fue grabado en una sola toma con una con una guitarra y hasta se conoció la puerta porque bueno es una canción que por ahí está un poquito no sé si dedicada pero inspirada en este pelote de la pandemia creo que no se merece que le equipamos una canción o sea me parece que hacerle una misión al COVID sería algo no sé desperdiciar momentos de inspiración en escribirle a esto que no es lindo viste un despelote y que a mucha gente afectada y a mucha gente ha hecho cosas todavía irreversibles y bueno aquí vamos a estar en detalle pero yo realmente no lo sé le tengo como nada nada bueno la pandemia en eso pero bueno creo que para la unión de los músicos sí o sea que para la unión de los músicos sí y tal vez muchos músicos que nunca habían hecho un video o una cosa así bueno se arrimaron por decir así un poco más de la tecnología publicaron música de ellos que creo que hoy en día es necesario tener un estudio de educación ni es necesario hasta grabar un estudio de cual calibre sea ya con tener un teléfono y hacer un video ya sale una una grabación que bueno tiene una gran calidad de audio porque nuestros equipos celulares hoy en día graban con una fidelidad increíble así que cualquier persona podría darse maña como decimos nosotros para hacer una grabación y tal vez en esta época de pandemia varios como que tuvieron ese impulso me llama la atención la cantidad de géneros que manejas baladas acá carnavalito chamamé pop un poco de todo ¿cuál es el género que más te gusta con el que más sentís cómodo? yo soy rockero músico de rock en gran parte también por mezclarme con muchos amigos músicos de distintos estilos toco de todo que voy a hacer ¿no? yo soy un músico de rock por ahí hasta me tomo distintos atrevimientos o sea en esos discos que vos tenés ahí que son nueve no está la canción que te nombro ahora porque o sea hay un disco número diez que ya viene casi grabado mira hay más canciones que andan dando vueltas acá del estudio está casi terminada eso no pasa que bueno vamos a esperar un tiempito para publicar pero hay una que ya la la argué que no está en Spotify ni en las temas digitales está solamente en YouTube y en las redes sociales que se llama Entre Ríos bueno en esa canción de Entre Ríos que obviamente habla de mi provincia no nombra en ningún momento paisajes y eso nombra distintas cosas que tenemos en nuestra provincia como ustedes también lo tienen que bueno son grandes deportistas que han sido por ahí premiados por el mundo los artistas los textroses que fundaron nuestra nación que son enterrianos como también hay misiones pero bueno nosotros nombramos ahí a los nuestros y bueno en esa canción por ejemplo por decirte Gustavo es el ritmo de chamarrita que es un ritmo folclórico enterriano pero la base de percusión es una batería de Tecno House que Tecno House es una música electrónica de su ciencia ¿no? o sea el tuf tuf por decirlo así bueno y va con el ritmo de chamarrita o sea mezclé el chamarrita con el Tecno House mezclé a tu nombre para el chamarrito que hice y para el Tecno House que hice bueno hice de las dos cosas lo que hice y ahí quedó grabado y quedó muy muy copado así que bueno ¿cuál es el tema Diego? ¿cuál es el tema que más te pide la gente que más te gusta vos con el que más te identificás o el caballito de batalla cuando te subí a un escenario? ¿cuál es el tema que más pegó? de las mías mira yo trabajo mucho 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 tocando cobas o sea porque creo que los músicos tenemos que trabajar obligadamente ¿no? con canciones que todos conozcan pero mezclamos con canciones nuestras dentro del del repertório y hay una que salió en el 2017 que yo le tengo un gran cariño a esa a esa canción que se llama Las Piedras Preciosas esa es una de las canciones que a mucha gente le ha llamado la atención fuera de los shows cuando por ahí la dos sonar en la puerta de al lado me han llamado para preguntarle cómo se llama la canción porque la quieren volver a escuchar la quieren buscar en internet ahí vamos a escuchar un pedacito quedó enamorada de un rockero aturdida de canciones y sueños besos sin fecha de vencimiento felicidad con poco presupuesto por eso en cada cara o que sube a cantar me gusta el tono de voz que tenés para cantar me gusta pegadizo lindo lindo tono de voz ahí estamos escuchando piedras preciosas lindo tema lindo tema la verdad Diego te felicito me gusta mucho la música me gusta mucho la gente que se dedica a los artistas que han sufrido este año de pandemia complicado con un montón de situaciones que le tocó su bolsillo su economía y aún así se reinventan e intenta seguir adelante no se paran no se quedan está bueno quería hacerte una nota por eso para transmitir a otros que las cosas de la vida aunque sean negativas aunque las situaciones nos limiten uno puede reinventarse y seguir adelante y creo que valía la pena hablar con vos porque la verdad que está bueno largar un disco en medio de una pandemia despilfarrando ilusiones se llama y está bueno que sigas escribiendo como lo haces y que transmita esto a los pibes a los pibes como maestro como profesor la verdad que está bueno si yo le agradezco Gustavo un montonazo esta 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 comunicación este mirá yo creo que tenemos que tenemos que seguir haciendo cosas este los músicos tenemos vuelvo a decirte muy muy al alcance la posibilidad hoy en día hoy en día de grabar y de plasmar nuestro material en forma digital así que bueno eso es algo simple la tapa del disco de espilfarrando ilusiones no sé si la tenés por ahí pero bueno justamente tiene como un como un mensaje porque es una tapa color marrón donde es una lata de conserva ¿no? o sea nosotros los aquí cazadores estamos guardados en esa lata de conserva ¿no? pero letra de todos colores y con alegría estamos espilfarrando ilusiones ese es el ese es el sentido de esa tapita es una lata de conserva color marrón este de la cual estamos saliendo muy a poquito porque o sea no creo que todavía no sé si hay o sea tal vez hay algunos colegas que están trabajando muchísimo yo tocando realmente estoy trabajando poco o sea no es la misma medida que era antes porque antes yo tocaba todos los fines de semana haciendo dos o tres fechas y hoy hago no sé una fecha cada 15 días de promedio más o menos ¿está? pero bueno alguna cosita estamos haciendo también estoy haciendo un streaming cada 15 días para una empresa de casinos así que bueno nos estamos moviendo de a poquito pero sí podemos hacer cosas y subirlas a internet y tener la posibilidad de que la vea el mundo entero así que le digo a todos los músicos que están del otro lado que si tienen un celular ya tienen la posibilidad de hacer su música grabarla subirla a YouTube Facebook a Instagram a Twitter a todos los lugares donde hay gente que nos va que nos va a escuchar y bueno creo que es la motivación del artista esa será para mostrarlo así que bueno como son las que mostramos nuestro arte nuestras cosas tenemos hoy en día esa posibilidad no sé si tenemos tanto vivo con la gente pero si tenemos eso bueno gracias a medios de comunicación como ustedes también vamos a conocer nuestra palabra que es algo que también nos lleva a seguir haciendo cosas Diego gracias por esta entrevista te deseo muchos éxitos y bueno felicitaciones por reinventarte y seguir adelante Gustavo muchas gracias a vos a la gente que trabaja con vos ahí a esta querida radio que es FM Alto Uruguay donde estamos siempre con el Roja Antigua de las más de 300 radios que nos retransmiten y bueno ojalá algún día pueda conocer la tierra de ustedes que tengo entendido que es una ciudad chiquita como María Grande yo soy de un pueblo de una ciudad chica de Entre Ríos de casi creo que no llegamos a 15.000 habitantes así que estamos por ahí en en lugares parecidos y sabemos lo que es una radio llevar a cabo ese proyecto y bueno encontrarte con la gente para acá el que te salude el que te comente y dejar las bicicletas sin candado como hacemos acá esas cosas así que bueno vivimos en en ciudades parecidas una de Entre Ríos y otra de Misiones así que bueno te mando un gran abrazo para todos por ahí gracias Gustavo y nos reencontramos cuando vos quieras dale dale un abrazo grande para vos gracias Diego Diego Maid cantante músico que se reinventó en medio de la pandemia y que queríamos escuchar un poquito de su música entrerriana música rockera música de chamamé música de pop música de todo música de géneros escucho un poquito escucho un poquito